Cosita bella, cosita preciosa Ok, vamos a ver si se escucha Si se escucha He tenido varios problemas con el internet Más que este poquete de mente eléctrica Entonces estoy probando ahorita Esperemos que funcione Que se cortó el directo varias veces Entonces, al menos ahorita cargo rápido Así que eso ya me da buena señal Amor, mira Cienra Bueno, avalanche aquí más como nosotros, ¿no? Aunque hay otro avalanche también, ¿no? A ver si no está en el original, que había otro Un saludo Venga, está el lleno Exacto Exacto Yo también Estamos en el hall Vamos a ver que tal No creo que vaya a comprar nada de ahí. Ok, vamos con el de vida, entonces. Vamos a regresar al banco. Vamos a regresar al banco. Va a ser como el misterio increíble. Bueno, lo es increíble, mejor dicho. No es misterio increíble solamente, aunque misterio increíble es que lo hace. Que viene, salta y se queda arriba de un vehículo relajado. Sí. Me encanta, no se ve la sombra de ellos que están arriba. Algo miedo, nooo. Bueno, hasta ahí llegó el sigilo. Cachua. Ya, el truco de esto es que te golpeas. Ya, y cuando le das el ataque, ahí después va a meterle golpe. Nereza de celle, ¡no! Ahora, no lo pases. Mal Seni. Vaya, si no... Veni. ¡Vaya! ¡Vaya, vestir! ¡Vaya! ¡Vaya, vestir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está acá aquí! ¡Ya! ¡Refestan por aquí! Tal, tal, tal. Sí, uy, unas motos. Saber eso. Ya, eso es todo. Vámonos. Ok, ya me ponen esto. Hola, hola. Buenas tardes. Estamos aquí para caernos a coñazo. ¡Hola! Ahorita. ¡Vámonos! ¡Vaba! Uy, un trap seguido todo. ¡Vale! miedo 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 pero bueno hay que meterle presión y 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 por cierto, ¿sabes la explicación esa? se usa para los puntos bueno, de mantenerla prendida poniendo el dedo de pie entonces vamos, parmea por favor, parmea a ver que me interesa quedar para otro juego o para otra cosa, no sé me arruiné las vagues, estoy feliz ok, hola, 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 por aquí hola ok, hay que te cuidar por esta coña uy, espérate, espérate, espérate ok, hay que te cuidar por esta coña ¿quién están? imagínate atacando pero bueno, ¿quién está atacando tanto? bueno, hay que irme a ver a ver a ver yo que el 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Como? Ah, ah, dole ahorita voy a regresar Uy, curate, curate Si es un problema, esto es como un problema Uy, curate Uy, curate ¿Tienes un problema? ¿No es tu número? ¡Cufruir! ¡Tú, curate! ¡La supa de nerviosa! Tiene que sentir este mismo ¡Ya! Ahora si viste, cuando estás solo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ok, eso sí estuvo algo complicado Me huele a trampa Edificio sin entrada Bueno, dudo mucho que está en el piso 1 Tiene que estar en el último piso O por ahí Sí Bueno, ¿qué hay ahí? No sé sobre ti, pero no creo que deberíamos... Si, haciendo la vida difícil Vamos a seguir adelante Sí Si sigue así, creo que en el Walmart vivió una pastilla que era para el oído Dale 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 Digamos Si, tranquila Si, tranquila Oh, la entrevista Si, pero ¿cómo entrar? Voy a y arriba, tal vez Mira. Estoy muy segura que podríamos alcanzarlo si pasamos a través de esas luces. Sí, mamá. No lo sé. Ok. Creo que le daré un golpe. Como el más ligero aquí, me imagino que tengo la mejor oportunidad. Ustedes también pueden seguirme en mi casa. No hay nada mejor que jugar Final Fantasy si comerme un Pringles picante. ¿Vamos? ¿Vamos? No hay nada más. ¿Estás bien? Pensaba que estaba muerto por supuesto. No puedo mover. Hola. Hola. Ah, ya. No, ya que estamos vamos a robar aquí. Hola. Mucho gusto. Hola. Dos mil bolas me sirve. No hay por... Un hombre morado. Purple Guy. El hombre morado. Hace años que... Hace años que ocurrió. Aquí, aquí, aquí. Ahora venimos para acá. Hola. Hola, buenas tardes. Hola. Salvenidos al movimiento 2011. Algo de VALORria. Ustedes no están detenga con el momento de seguridad de todo el equipo family. No hay nada más que manque de seguridad. Isabel... Todo está armando, de acuerdo. Da una escena de falta. No hay nada más que lo voy a aprender. Lo voy a nichts de ver은 이러ca de dinero. Hopкра lang продinanelos para poderlas bajar las costas. No hay nada más que mi Courico. Mira. Mira, a favor. Lo había infligido en un golpe crítico. ¡Vamos! Que meta el tributo de velocidad. ¡Vamos! La ayuda de Max no... Todo está bien, bueno. También... Dale... Uh, sí, la ranura. Bien, sí. Obvio, más espacio. Claro que ya es. ¡Vamos! Velocidad, dale que sigo. Bien, vamos a ver la otra. Ok, materia. Incrementa la tasa en la que el barra eléctrico se llena cuando el orbital es 25% menor. Me sirve. Incrementa significativamente la probabilidad de un golpe crítico exitoso cuando el orbital es 25%. O menor. Sí. Porque siempre tengo muy poca vida. Hay una probabilidad de que Tifa pueda entrar en batalla con el hecho inventado. El que me está tan infligido por ganchos y aturios puños. ¡Uy! Bien. Yo invento los ataques básicos. Los ataques básicos. ¡Vamos! Muy bien, muy bien, muy bien. Tiene hasta más espacio. Tiene más espacio que el otro que tengo. Ok, ahora vamos aquí. Tifa. Tifa. Dolor púrpura. Élida eléctrica, veneno, plegaria. Qué esta cosa te podemos poner. Provocación. mhm ligeramente el objeto lo tiene Cloud pequeño aumento de beta se aturdiendo enemigo aumenta la eficacia del objeto Usa rechazo, me tengo presionado para activarlo, me deja una cantidad pequeña de daño, suerte, magia, vitalidad, apega chacra, sinergia, ¿Qué otra cosa le podría poner? Materia de tiempo. ¿Qué le pongo barrera? Vamos a probar esto, lo del sueño en silencio. ¿Barrera tiene puesto? No, no lo tiene puesto. Mi amor, ok. Agrobaticos, integrar el campeón, quitamos final. Ok, nos devolvemos. Me aseguro que todo esté bien, un directo fino. Está muy bonito Drachira al costado, fresquecito. Mi amorcito, mañana Toby se vuelve a casa. No, un cosito bonito. Uy, se te hizo toda la música. Me queda tu 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 tu. Ok, ahora. Ok, por aquí. No sé si no podemos pasar por las luces. Ya, entonces, por aquí no puede ser tampoco, ¿no? Creo. Ah, por aquí abajo. Ok. Eso, no, por acá. Todo fino. Ahora por aquí. Y ahora todavía se acostó. Esto no es tan malo. Ahora por aquí. Esto no es tan malo. Estoy muy cerca ahora. Solo tengo que hacerlo por ahí. Aquí. Ok, por aquí no. Ok, seguimos por aquí. Nos pegamos acá. Esa. Y ahora. Aquí. Yo me imagino donde no toca algo se porque estará caliente, ¿no? Me imagino yo. Ah, por aquí en la capa. Almost there. Just need to get across those platforms. Ok. Y... ok. Con cuidado. Con cuidado. No hay más nada que me esté perdiendo, ¿no? Creo que no. No creo. Ok, ahí vamos. Eso, eso, eso. Vamos. No me imagino a Claudia haciendo esto a barras. Eso. Dale si falta no importa que si te caes, son golpes de crecer. Bien. La otra. Ok. Ahí vamos. Eso. Para presionar. Presiona, presiona, presiona. Esa es la que es. GG. Esa es un buen trabajo. Ah. Puede ser capaz de disabilizar la seguridad de aquí. Huh? Ha! ¡Vamos, chica! Pero... No hago nada. ¡Vamos! Así que puedes usar eso para mirar el área de la investigación. Creo que es así. Dime un saco. Bingo. Profesor Holger's lab. 65th floor looks like. XB. Huh. Creo que solo podemos llegar al 59th floor via los elevadores o las paredes. Para acceder cualquier nivel sobre eso, tenemos que revisar en la recepción de Skyview Hall. 59th floor es, entonces. Right. Ya llegamos para allá y de ahí veremos. Aquí cuando empiezan a salir, ¿verdad? O sea. Solo ascensor. Perfecto. Vamos a pasar por aquí. Banco Venezuela. Ok. Entonces... Ah. Más o menos solo ascensores y mi trabajo. Siempre hay tres ascensores. Bueno, no vayan. No es que vayan a desaparecer. No. Qué lógica la mía. De ahí seis ascensores. O sea. No. A ver qué... Ah. Mola. Esto está un momento. Aquí la ascensora. No, 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 no. Ahora que lo pienso, para aturdir a su tipo más fácil, puedo usar ese ataque que los levanta. Ok, vamos otra vez. No, falsía la sensor. Ah, broma, si ya está abierta. La verdad yo tampoco. No creo, porque los de los estacionamientos dijeron. Imagina, yo estoy en radio, no creo que hayan sido buenos. No, 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 no. ¡Cacho! Y se ve en un tema ¡Adiós! Solo tengo que... ¡Esa! ¡Vamos! 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 A ver, tenemos algún robot allí en el otro cuando grabamos el ascensor launching a la puerta ¡Vamos! 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 Si deseas llevar la puerta... ¡No gracias! ¡Jajaja! ¡Vamos! 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 No hay problema Eh... Hola Normal Estoy cansada, te doy sueño y te apuntan Ahora sí creo que van a saber Sí, es lo más probable ¿Joy? Me encanta... Me encanta que no nota que hay un chamo tras de él con una espada y alguien que tiene un arma, una abraza La avalanche puede atacar de nuevo en cualquier momento. Solo llegue a un lugar seguro, ¿ok? Sí, sobre eso. Un montón de personas normales con familiares y amigos trabajan para Shinra. Las personas intentan apoyar a sus amados lo mejor que puedan. Sé que no es una revelación exactamente, pero es fácil olvidar. Un buen hombre que sirve a un gran maldito no es sin la pena. Debe reconocer y aceptar su complicidad. Debe abrir sus ojos a la verdad, que sus maestros corporativos están profiten de la fe. Yo imagino que el rey dice, mire, pero esto va a ayudar a la humanidad, y ellos ven como que listo. Mientras que tu jefe te diga eso, vas a estar como que perfecto. Algunos se darán cuenta, otros no. La mayoría no. Necesitamos enfocarnos en salvar a Aerith. Sé, lo haré. 15, la última. La puerta, la puerta. Ok, este es el último. Lo demás. Tiene que ser a pie. Materia. Uy, me acuerdo de esto. Se volvió de invocación. Matallar Roja de invocación, ¿no? Hola. Ma dame director, tienes un encuentro brevemente. Stop. Tu timing es impecablemente atrocious. Mako Density and Materia Integrity, ambos se mantendrán. Registering Mass Increase en Core Materia. ¿Qué cosa ya se desvió y no se asustó así como que vale? Uy. ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿O hubo como un fallo ahí? No, 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 eso no es materia. ¿Qué? Contaminantes registrados. Estamos leaving. Materia growth accelerating, outpacing models. Registering crystallization within your reserve tank. The reaction is out of control. We have to stop it quickly. Clean up the mess, would you? Amp. ¿Qué ching, qué? Que Olay tiene a uno como perro. Hay que destruirlo todo. Ay. Bueno, a ver, oye, se... ¿Cómo tú se... Para ver acá, pues. O sea, es el edificio Shinra. Se sabe. Pero me recuerda mucho al otro edificio. No estoy seguro en cuál. No me acuerdo si tú sabes que estuvo en el edificio Shinra. Creo que sí, ¿verdad? Pero no. No creo que sea ahí. No recuerdo que fueran tantos pisos. En el otro era tipo... El sótano, un piso arriba y el otro y ya. Entonces no sé si es el mismo o era en otro sector. Hola. Sí. No sé. Wow. Qué fácil, ¿no? No sé si es el gran turno. Por favor, disfruta la experiencia de Shinra. ¿Por qué tiene que ser un gran dolor en el arco? No sé si es lo que tú, pero esto es un poco raro. ¿Tienes que crees que es un poco raro? Sí, lo sé. ¿Crees que esto es una caja? ¿Qué es eso? Ha. Si es, entonces trajalo. ¡Vamos a hacer este partido! ¡Vamos a hacer este partido! No, 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 no. Qué profundo. Yo recuerdo que aquí tienes que hablar con alguien para que te diga la tarjeta, entonces nos vamos a ver cómo procede esto. ¿A dónde es la vaina? Ya, puedes acomodarte. No, no, es verdad. Y como que barrio, si te recuerdas si como que pega, pega... ¿Te gusta, no? De gusta esa vaina, a pesar de que te gusta volver a cazar si pelotón con eso. Ok. Tendrá el ascensor. Ah. No, vayamos al otro, entonces. Ah, verga, pues. Sí, él sí no estaba en el original, ¿verdad? Sí, él no estaba en el original. No. No. Está bien. He traído el asesor de damage para el sector 7 que solicitaste. Señor, tal vez deberías intentar tener un poco de dormir. No, no todavía. Tengo que terminar preparando mi draft del plan de reconstrucción antes de la reunión de hoy. Este chamo le está echando bola. Él me cae bien. Me cae bien. Me cae bien. ¿Viste? Él es buena gente. Director. Te recomiendo que no te digan estas cosas fuera de esta sala. No lo sé. No lo sé. Yo estoy haciendo mi móvil. Hoy. Él es el presidente, ¿no? De la ciudad. Yo recuerdo que... Cómo se llama en el original... O... Si sale y el dinero original, ¿no? Si, si sale, que él está en un cuarto y dice que, a pesar de ser presidente, se lo hace una que otra vaina Que por aquí empiezo a trabajar... Todo con la tarjeta... Memorial A verga... Bienvenido a la Shindra Golding, nuestra humilde casa ¡Oh, no! Aquí, en el Museo Memorial, puedes aprender todo sobre nuestro presidente Como las varias divisiones que hacen la compañía Y, por supuesto, la ciudad de Midgard, y el marido de Mako Energy A cualquier que se toma tu gusto, estás seguro de aprender algo nuevo ¡Sí, sí, ¡chuda! Vea, que a este la barra le va a encantar, ¿eh? Presidente Shinra Presidente Sí Sí, súper divertido Ah, esta es la chamaderita La directora Heidegger El chamo este que me cae bien Ah, sí, había un gordito en el original Ok 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 Ah, le mostró todo Porque hemos destruido un montón de ellos Porque hemos destruido un montón de ellos ya Ok Ok El exhibit de armas de armas actualmente está en mantenimiento Ahorita Apologizamos por la inconveniencia Ah, le mostró todo Ah, le mostró todo Tiene un barra de todo ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedes leer esto? ¿Este libro de aquí? ¿Dónde un momento? Bienvenidos a la construcción Shinra. La división de la Aeronautica y la Aeronáutica ha tomado sistemas de aeropucia para aplicaciones militares y adaptado a los diferentes propósitos. Se busca nuevos recursos preciosos en el camino de la humanidad. Eso es lo que dice... ...since we have plenty of Mako at the present, those plans are currently on hold. It's a bit of a shame, really. Oh, pero no me cuentes tu vida. What? What? Well, no, 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 no. It's a bit of a shame, really. Oh, este joya. Welcome to Shinra Headquarters. No quiere ni hablar. My duties as director of research and development are, in all likelihood, far beyond your ability to comprehend. So there will be no presentation, as it will be a waste of my time and yours. But rest assured, we are making great decisions. It would be like the perfect thing when you don't have anything to present. I'm going to have a moment because I'm filming this rubbish instead. I believe I've wasted enough of my precious time as it is. Science waits for no one, after all. So, good day. Okay. Ah, mira, eso es lo que estaba en las ruinas del sector. Welcome to the Shinra building. Our mission here at Urban Planning is to supply the residents of Midgar with energy created from Mako. We also take pride in maintaining public infrastructure, the pillars and railways that run all throughout the city. Currently, we are working to construct an Intraplate Expressway. When this project has been completed, it will provide much easier access to numerous locations all across Midgar. We appreciate your patience and understanding, in the meantime. Here are the enemies that attack me. The helicopter, a motorcycle, the shield, the shield, the infant, the Shinra normal. The public security exhibit is currently undergoing maintenance. We apologize for the inconvenience. I hope you enjoy learning about our divisions, and the wonderful ideas and solutions that are produced to benefit us all. Here at Shinra, we strive to ensure the safety of all residents around the clock. Here. Okay, now, open it. Here we go. This floor is a worthy of Lovecraft. Here's the mountain, and I will... Okay, let's see. What are you guys doing? Hey, you guys. I think. I think. No, you are. Oh, you know what you are. Now, moving along. The next exhibit will teach you all about the miracle of Mako Energy and... y nuestros reactores, como la ciudad de Midgar en el mismo lugar, así que ¡vámonos! Esto es Midgar, nuestra casa, recreada en una escala de 1.000.000. Como puedes ver aquí, los 8 reactores de Mako forman una rueda alrededor del centro de nuestra ciudad, y siguen a Midgar, día y noche. Un Mako, que flúe dentro de nuestros pies, es realmente limitless resource. En Shinra, hemos desarrollado tecnologías, para extratar y transformar en el combustible y electricidad, que empiezan todo lo que hacemos. Gracias a la hermosa de Mako, nuestras vidas son más rígidos y mejor que antes. Mako mantiene nuestras luces en la noche y ha hecho Midgar en la ciudad, que nunca dorme. Pero el triunfo de la tecnología y el testimonio demanda potencial. No hay nada, pero una serie de mentes. Excepto que Mako ha hecho mejor que las vidas de la gente. Muy bien, no hay nada. Y es como lo que nos ha gustado. Yo recuerdo que había un puzle en el original que había que colocar piezas de aquí. Quizás había que hacer ese apar Yesi, no creo, porque no se había roto. Yo recuerdo que había un puzzle en el original que había que colocar piezas de aquí. Quizás había que hacer ese un problema? No creo, porque no se había roto. ¡Oh! Esto imagino que exista la tarjeta del César, así que se lo pueden pasar por acá. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Ay Dios mío! Debe dar miedo, ¿verdad? Que te pones así que empieza a flotar y que dejes eso. En el pasado pasado, nuestro planeta fue casa a una gente que llamamos los Ancientes. Muchos milenios antes de descubrir a Mako, estos precursores ya estaban pionerando su uso. De alguna manera aprendieron del gran reservor de energía pulsando detrás de sus pies. ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay! Nosotros que nacimos de la planeta. Con ella hablamos de su tierra. Cierre, Cierre, Nuestro. Un dragón. Pero antes del final de su fuego, ¿crees que los ancianos encontraron su tierra prometida? Incluso ahora, solo tenemos que preguntar. Los tiempos han cambiado, y la compañía de poder electrico eléctrico eléctrico es comprometida a cambiar y evolucionar con ellos. Los ancianos, hemos agarrado el poder de Mako. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Se va a la tierra a la mierda! ¡No se ponen más de una! Esperando por nosotros que nos acompañen, en algún lado bendecido del mundo. Una tierra verde invertida, donde energía de Mako no deberá proporcionar nuestra necesidad. Shinra está trabajando para ti, para cumplir la esperanza de los ancianos, y nos llevará a esa tierra prometida. ¡No, no, no! Esto no se va a pasar. ¡A la mierda! ¿Qué estoy viendo? ¿Se quiere? ¡Ah! ¿Qué está pasando aquí? ¡Me amé, ahorita! ¡Noooooo! ¡No! ¿Qué está pasando aquí? ¡No! Oh, mierda. No, ese es Zephyroth. Tengo miedo, te juro que siento un miedo. Esto no es para niños. Eso no es para niños. ¿Meteor? ¿Qué fue eso? Como dije, nada que debes mostrar a un niño. Los traumas le da pesadillas a los padres. Recuerda, ¿tú crees que les gustará a los niños? A los niños le dará pesadillas a los padres. ¡Gracias! Puedes llamarte a ti como un experto Shinar. Tu misión es salir y contar a todos los hermosos de Shinra. Luego, vas a visitar el repositorio para la experiencia y la experiencia de Shinra. Por favor, hazte tu camino al cuarto 62, el archivo corporativo. ¿Qué? Ya me estoy, ¿eh? Ah, no, mierda. Me descubrieron ya. Te he tomado mucho al mayor Domino, según su solicitud. ¿El mayor de Midgar? ¿Esta caja vacía que es solo una pez de boca para Shinra? Sí. El mayor de nuestro señor Midgar. La más magnífica ciudad que haya construido. ¡Esta mayor Domino! La sala de intercambio visual ha estado experimentando dificultades técnicas de hace ya. Y me he sorprendido que estas dificultades pueden impedir su progreso. Entonces, ¿qué quiere el mayor con nosotros? Me preocupa que debes preguntarle eso mismo. Creo que debemos seguir. Archivos corporativos. Esto es una biblioteca, ¿verdad? Mira este lugar. Arturito. Entonces, ¿qué? ¿Me estás diciendo que el mayor es algún tipo de libro de libro? Creo que es el que más llama la atención porque todos los libros están ordenados, menos eso. Está en un lugar distinto. Y bueno, creo que alguien se ponga, al menos que sepa lo que está buscando. Llegar a una biblioteca y decir, bueno, a tocar libros hasta que descubra algo. No, no. Si esto es una caja, tú eres un hombre muro, ¿tú o escucha? El mayor está esperando. ¿Está esperando? Oh, ok, está bien. Muchas cámaras. Domino, a tu servicio. Hola, mucho gusto. No, la verdad no. Ah, él fue el que los limpió. Tiene un buen punto, la verdad. Yo solo puedo asumir que tu cello no fue instalada. Yo soy Avalanche en el interior. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Es realmente tan sorprendente para ti? ¿Has visto dónde me colocaron? El mayor de la mayor ciudad de todo el mundo se acercó en un clóset secreto en los arquebados. El nervio. Estos malditos chingados pensaron que me acercaba y aceptaba su tratamiento. Pero ellos estaban malos. Malos malos. Bueno, esto debería hacer cosas más fácil. Necesitamos entrar en el labo de profesor Hojo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Tienes que no estás aquí para dar al presidente Shinra su tratamiento? Estamos aquí para salvar a un amigo que se llevó.